Vamos con el contacto para platicar justamente con un protagonista de esta decisión. Pase de larga distancia, es hora de un enlace deportivo. Tenemos en línea al licenciado Carlos Orantes, miembro de la comisión disciplinaria, a quien le damos un gran saludo desde cabina de Vivo FM. ¿Cómo estás Carlos? ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estamos? Un saludo para la gente que lo escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la pregunta de Palo y con la que tengo que arrancar, Carlos, tiene que ver con el grado de sanción que se ha dado dentro de la comisión. Recordemos que son cinco miembros y al final se decide, pues, lo que ya explicábamos hace un momento, perder dos por cero frente a FAS, la multa y un año de no jugar con afición local. ¿Cuáles fueron, digamos, los argumentos que llevaron a esta decisión? Pues, principalmente lo de la pérdida, es un artículo que en la base de competencia, tú no sé si los tenés por ahí, pero no los tengo a la mano, que decían de que el equipo local es quien está, se encarga de velar por la seguridad de todas las personas y del equipo visitante cuando así es, ¿verdad? Sí. Y lo de la sanción de un año y la de la multa, nosotros nos basamos en un artículo del código disciplinario, no mal recuerdo, si es el 36, que dice que nuestra sanción no va a tener límites, pues. Ok. Ok, ahora, la pregunta que también te tengo que hacer, Carlos, en función de lo que decidieron en este cuerpo colegiado de cinco personas, ¿por qué no se castigó directamente a la dirigencia de Alianza cuando, pues, como local, como decíamos, era responsable directa de la seguridad de la afición en el partido? Sí, lo que pasa, Charlie, es que al final, eso fue una decisión que tomamos entre los cinco y realmente, así como ellas tenían razones para querer castigar a la junta directiva, nosotros también teníamos razones para, como profesionales, no querer sancionarlos, pues, ya habíamos hecho la sanción contra Alianza, una sanción económica contra Alianza, entonces, ya, ahí nosotros, nosotros los que no votamos, creímos que era suficiente, pues. Ok, ahora, partiendo de que entonces, con esta decisión, tres votos contra dos, la dirigencia de Alianza en general, su gerente de Winabarca, el licenciado Pedro Hernández, y en general, no se les incluyó en esta sanción, de parte de la comisión disciplinaria que integrás. Ahora, tengo una pregunta en consecuencia de ello, porque la comisión normalizadora lanzó un comunicado anoche, o ayer por la tarde, donde hacía ver que más allá de lo que ustedes como disciplinaria han decidido, ellos podrían tomar otro tipo de medidas o sanciones, ¿cómo quedaría entonces la disciplinaria? Porque ustedes son un excelente autónomo. Pues, no sé qué, no sé qué responderte ahí, Charlie, creo que le tendrías que hacer la pregunta al doctor Sáenz, porque, este, al final, yo creería que dentro de las, de las virtudes que tenemos como comisión, es sancionar, no sé si ya la tienen por, por los, por el código disciplinario, por los estatutos de la federación. Entiendo. Ahora, dentro de la resolución que ustedes hicieron pública, este, me llama la atención algo y quiero preguntarte tu opinión particular, porque Alianza no presentó informe como tal, o pidió prórroga, la normalizadora tampoco presentó informe, la comisión de seguridad no se reunió como se lo había indicado la, ustedes como disciplinaria, solamente Henry Orellana como miembro de la normalizadora y de esta comisión de seguridad, pues, dio su postura, pero, pero a mí me da la impresión de que, de que muchas de las personas que deberían de haber colaborado en, en presentar informes, en dar la información, no lo hicieron y en cambio solamente lo hicieron y con abundancia los árbitros, Carlos. Sí, a los, a los árbitros se les citó por un tecnicismo que, que ellos no habían explicado en ese informe arbitral, el hecho de por qué habían suspendido el partido, pues, o por qué no lo habían, no lo habían terminado. A las demás instituciones creímos nosotros que, que para tener nosotros más insumos, teníamos que pedirle un informe al menos, no sé, según lo que explicó Alianza, parece que tenían problemas con la fiscalía, con la defensoría, y el comité no nos dijo por qué no lo presentó, el, la comisión de seguridad, sí, nos rindió un informe, entonces, al final nosotros tuvimos un poquito más claro el panorama de lo que ya habíamos visto por todas las redes, porque te imaginas que, que en estos dorados tiempos, nada se oculta, ¿verdad? Claro, pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo se toma dentro del seno de la, de la, de la disciplinaria, que la misma normalizadora no, no brinde un informe? A mí, a mí, a mí me parece inaudito. Eh, no sé, no sé qué te puedo decir, a mí no me parece inaudito porque al final, eh, siento que la normalizadora, yo pensaría que no tiene mucha responsabilidad, no, no sé si, si estamos de acuerdo con esa. Pero es la que regula el fútbol en el país por instrucción de FIFA. Sí, no, claro, pero. Sí, no sé, te doy mi opinión, pues. Dale. Creería que la, la, la normalizadora era quizás la menos importante que nos tendría que rendir, eh, informe, de ahí la, la seguridad, alianza, eh, y los árbitros creíamos nosotros que era, que era, es decir, tal vez nuestra decisión no hubiera cambiado con la que ellos, con lo que ellos nos dijeran, pues. Ok. Ok, entiendo. Ahora, en, en el tema legal, eh, entiendo que alianza, eh, puede apelar, Carlos. Sí, tiene derecho a apelar. Y, pero para ello, obviamente, ya la decisión no pasa por ustedes, sino que por el tribunal de apelaciones. Sí, la decisión nosotros solo la admitimos, si, 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 eh, ellos cumplen con una serie de requisitos que hay, y de ahí la pasamos a apelaciones, será apelaciones la que, la que defina la, la sanción, ya en fijo, pues. Ok, también te quiero consultar, Carlos, porque, eh, también para explicarlo a nuestra audiencia, ¿no? Todo este, eh, operar de ustedes tiene que ver con una sanción dentro del ámbito deportivo, pero esto no inhibe de otras circunstancias y otras investigaciones que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, la misma Policía Nacional Civil, Defensoría, eh, del consumidor, es decir, una cosa es la parte deportiva y otra cosa son responsabilidades legales, no sé si incluso hasta penales, que pudiera haber más adelante para responsables de lo que ha ocurrido. Sí, no, aquí quien persigue, eh, ese tipo de delitos, con delitos contra la vida, debe ser la Fiscalía, pues, acórdate que han habido doce muertos que, de los que todos estamos sorprendidos, tristes y preocupados, pues, porque no es la primera vez que se satura a un estadio así, no sé si recordás, FAS ha estado en las mismas circunstancias, pues, la entrada a los a los tendidos populares de FAS es inaudita, tú entras, no sé si fuiste, tú entras, ahí mismo te pagas el boleto, ahí mismo te lo dan, o sea, acumular gente, pues. Entonces, esto, como lo decís, sí, solo es lo deportivo y ya las instancias del Estado sabrán cómo actuar y a quién responsabilizar, pues. De acuerdo, ahora, Carlos, te quiero dar una opinión muy personal, no necesariamente tenés que reaccionar a ella, pero te la comparto, así como lo hice con la audiencia, yo sí creo que debería haber una mayor sanción para la dirigencia de Alianza Fútbol Club, y lo diría igual si fuera otra institución, el punto es que eran los locales y los administradores del evento deportivo, y también para la Comisión de Seguridad de los Escenarios Deportivos, donde hacen parte varias personas y varias organizaciones, no puedo creer que pase esto y que salgan sin ningún tipo de sanción, que les inhiba de tener relación con el deporte. Esa es mi opinión, Carlos. Sí, te la tomo, y realmente quisiera que la gente entendiera que es bien complicado tener presiones aquí, tener presiones allá, tener presiones del medio y de atrás, y tirar una resolución con la que todos estén de acuerdo, pues, ahí somos cinco abogados, que los cinco pensamos de forma distinta, gracias a Dios, y pues sí, a eso llegamos y todos nos respetamos la opinión, pues, yo te tomo tu opinión muy en serio, pero eso es lo que llegamos, Charlie. Sí, y también, para que la gente lo comprenda, esta comisión disciplinaria es autónoma de la normalizadora, es decir, no debe, y aquí te pregunto, no debe haber, y espero que no haya habido ningún tipo de incidencia de la normalizadora para la decisión de ustedes. No, ningún tipo, de ningún tipo, la mayor incidencia es que nunca, pero nunca pensé yo ver 12 muertos y tratar de resolver algo para un equipo con 12 muertos, pues, o sea, esa es la presión mediática que nosotros teníamos, que todos estaban encima viendo qué iba a pasar, pues. Correcto, y seguimos. O sea, algo tan impresionante como 12 personas aplastadas. Correcto. Correcto, Carlos. Bueno, no me queda más que agradecerte, yo sé que son temas difíciles de abordar, pero de verdad apreciamos muchísimo que estés ahí como miembro de esta comisión disciplinaria y que podamos haber abordado estas temáticas. Carlos. No, a la orden, Carlitos, gracias por el respeto, pues, porque toda la gente se fuerza en tirar, en tirar, en tirar, en criticar, en criticar, en criticar y criticar y no saben en realidad cómo funciona la cosa, pues. De acuerdo, gracias, Carlos. Un gusto, feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, era el licenciado Carlos Orantes, miembro de la comisión disciplinaria, ustedes lo escucharon, hubo ahí una discusión interna y pues al final se votó y, bueno, la sanción de momento y en lo deportivo no ha incluido a la dirigencia de Alianza Fútbol Club. ¡Adiós!